Noticias internacionales, pero que tienen mucho que ver con Honduras, en esta madrugada la presidenta Xiomara Castro se ha reunido con el presidente de China, Xi Jinping, y logra suscribir 17 acuerdos bilaterales. Según esta visita que ha realizado la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, se reunió en Beijing con su homólogo de la República Popular de China, a quien expresó su interés de planificar y ejecutar proyectos de inversión conjunto con financiamiento para infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, tecnología, ciencia, energía y seguridad alimentaria. Y parte de estos convenios que se firmaron por la delegación hondureña, uno de ellos está enfocado en la exención de visas, tanto para ciudadanos chinos que vienen a Honduras como ciudadanos hondureños que deseen viajar a China. Y el otro un convenio a través de representaciones diplomáticas que permitirá fortalecer los lazos entre ambos países a través de la Universidad China del Exterior y la Academia Diplomática Hondureña. Así que parte de estos 17 convenios que tendrán que dársele seguimiento, no es que ya se firmaron y tendrán resultados inmediatos, igual que la visita al BRICS, ¿verdad? Porque si bien la presidenta Castro pidió ser incorporado a Honduras al Banco de las Economías Emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay una comisión que va a evaluar este proceso para llegar hasta ahí. Así que lo trascendental de esto son estos convenios que bilateralmente se han firmado y que ahora vendrán en un proceso de seguimiento. También lo que se ha dado en las últimas horas, licenciado Aldo y televidentes de Noticieros hoy mismo, es la apertura de la Embajada de Honduras en China. Bueno, pero no estaba ahí en medio de esta extensa y amplia delegación hondureña, que me parece exagerada, exagerada en funcionarios públicos, exagerada en prensa, exagerada en todo sentido, en familiares incluso de la presidenta. En medio de esa extensa y larga y grande comitiva, no estaba el embajador nominado de Honduras en China, que era el doctor Salvador Moncada. Así es, Sir Salvador Moncada. No estaba. Solo el canciller de la República fue quien realizó todos los actos protocolarios para la apertura de esta Embajada de Honduras en China, pero no así el embajador ya que fue nombrado y fue anunciado por parte de las autoridades. Igual no se sabe si es que o no lo invitaron o él no podía ir, o él no podía ir, pero se hubiese hecho un comunicado, por lo menos por parte de Cancillería, para informar el por qué Sir Salvador Moncada, primer embajador nominado para Honduras en China, no estaba en esta amplia delegación hondureña en la República Popular de China. Vemos también qué nos dicen en Casa de Gobierno sobre esta visita y tendremos en unos instantes también a Mario Morazán desde China para poder ampliar un poco más de ambas informaciones. Vamos a dar lectura, le parece, por favor, a esta declaración conjunta entre el gobierno de Honduras y también el gobierno de China. ¿Nos ayudan, por favor, compañeros? Con esta declaración conjunta, licenciado, luego de ya esta formal visita de la presidenta Xiomara Castro al presidente de China, la invitación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, la presidenta de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro, realizó una visita de Estado y ambas partes coincidieron, que es la parte toral. Dejémonos aquí en el inciso número dos, por favor, si les parece. Ambas partes coincidieron en que la adhesión al principio de una sola China es un consenso general de la comunidad internacional y constituye la premisa fundamental y base política para el establecimiento y el desarrollo de los vínculos sino hondureños. El gobierno de Honduras apoya la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU y reafirma que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. La parte hondureña respalda con firmeza el principio de una sola China, se opone resueltamente a todo proceder contrario a este principio y rechaza la independencia de Taiwán en todas sus manifestaciones y apoya todos los esfuerzos específicos o pacíficos del gobierno chino por lograr la reunificación del país. Ese es el punto autoral de la declaración, en donde se expresan los detalles de esta visita y particularmente de la reunión sostenida con el mandatario chino. Bueno, sin duda alguna una de las más importantes, quizá diplomáticamente es la visita o la relación más importante que ha tenido el gobierno de Castro Sarmiento a nivel internacional, por la trascendencia de China en el mercado mundial, en el ámbito político y ahora esperar los resultados que esta pueda tener. El ámbito económico. Sí, por eso la imagen en el ámbito, esperar los resultados que pueda tener en el ámbito económico porque se han firmado convenios en tecnología, convenios en materia de apoyo al sector agrícola, de financiamiento, pero no se puede desconocer que el componente político que contempla ese punto número dos es claro. Es decir, se respalda por parte de China las iniciativas hondureñas en materia de desarrollo, pero Honduras su comproviso es de respaldo político, ¿verdad? Este es un convenio de esa forma, es un convenio económico político. Honduras busca respaldo económico, China se lo ofrecerá bajo compromiso de respaldo político. Ojalá que este tipo de acuerdos, que este tipo de visitas incluso de la presidenta Xiomara Castro sean para beneficio de la población y que se traduzca el licenciado en beneficios para los hondureños. Porque hablaba incluso del tema de energía, con el problema que tenemos de energía. Vamos a ver de qué manera culmina y logra un éxito, porque lo deseamos todos en bienestar del país. Un éxito cada uno de estos, al menos 17 convenios de cooperación bilateral entre Honduras y China. Bueno, ahí está la declaración conjunta luego de esta visita de la extensa comitiva hondureña, una comitiva muy grande para un país pobre como Honduras. Nos parece que se excedieron en el número de miembros de la delegación.